Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Ahora solo hay una pregunta en mente. ¿Kadir está realmente vivo o muerto? Parece poco probable que tal tráiler sea un engaño o un sueño, y como podemos ver. De los gritos de Melissa, Asiye y Omer que hicieron llorar al cielo con lágrimas, Doruk, Mazlum. Y especialmente los vecinos que vienen a casa de la familia eran. Casa por la noche para dar el pésame. Parece que Kadir está muerto. También podemos deducir de la mirada de Kaan que sentirá compasión por su padre. Y hará un movimiento porque teme que Kadir mate a Akif. En resumen, mientras Kadir golpea a Akif hasta la muerte, Kaan observa primero y luego se alarma, no puede soportarlo y conduce el coche a Kadir. Por lo tanto, Kadir es asesinado por la mano de Kaan después de ser atropellado por el automóvil. Kaan va a la cárcel, Kadir va a la tumba. Francamente, tal escenario nos sacudirá profundamente a todos. Mientras los hermanos, que ya están sin padres, volverán a sonreír y Kadir ha comenzado un trabajo digno, sus vidas se pondrán. Patas arriba con la noticia de esta prematura muerte. Pero tenemos una gran esperanza de que Alitoz Gursar no muera tan pronto. Después de ser golpeado por Akif Kadir y temiendo ir a la cárcel, es posible que haya querido matar a Kadir golpeándolo. Con un automóvil, haciendo que parezca un accidente nuevamente. Dado que Akif no quiere que su vida se arruine, sería razonable pensar que. Kadir debería ser mostrado muerto y tomado como rehén. Si Kadir sobrevive, será una agradable sorpresa para todos nosotros y. Creo que se escribirá un guión efectivo en términos de la serie inmersiva. Pero el hecho de que Melissa se vea. Devastada en dos escenas diferentes, que Akif se muestre en un estado devastado porque todo sucedió por mi culpa, y que Alitoz Gursar. Compartió una foto familiar como diciendo adiós, lamentablemente confirma que esta muerte probablemente sea real. El hecho de que Kadir se enterara de la verdad sería el final de Akif y. Llevaría al agotamiento del guión de la serie. Creo que es por eso que Kadir pudo haber preferido dejar la serie. También a lo largo de este episodio, las escenas emocionales de Kadir, los hermanos. Abrazándose con fuerza y las miradas de admiración de las chicas que vinieron a estudiar y la familia eran. A sus hermanos fuertemente abrazados fue como una. Señal de despedida. Que dijo Kadir, todos me abrazaron hoy, por lo que este abrazo quedará. Registrado como el último abrazo de los hermanos. Ya se escuchan respuestas de Jibijim de 28 episodios de la serie Detrás de Nosotros. Independientemente del hecho de que el personal en los jugadores más dignos de alguien que se. Despida de la serie si personaje de Kadir será un gran golpe para muchos espectadores, creo. Hablemos de la posibilidad de supervivencia de Kadir. Si todas estas demostraciones van a presagiar un escenario sorpresa, es probable que después de esto, comience una hostilidad completamente diferente entre Kadir y Akif. Creo que Akif destruirá las imágenes y Kadir hará todo lo posible para demostrar que Akif mató a su padre o arruinará su vida. Por supuesto, el nombre clave aquí será Kaan, supongo. Tal vez la persona que causó la muerte de Kadir sea Kaan, tal vez la persona que mantenga. El secreto de Akif. Pero estaba claro que Kaan emprendería una tarea importante. Ahora bien, lo que diré para los que presten atención en el trailer es muy importante. Kaan estaba observando lo que sucedía entre Akif y Kadir en el auto. Entonces, si Akif mató a Kadir, ahora Kaan continuará la serie como la ha visto. Recordemos lo que Kaan le dijo a Akif. Dijo que no importa lo malo que seas, siempre te amaré. En otras palabras, si Kaan es testigo del evento, Akif le rogará esta vez y rogará. Que no se lo diga a nadie que lo abrace y le pida perdón. Probablemente porque Akif llama a Kaan su hijo y se porta bien, Kaan compartirá este secreto de Akif. En otras palabras, tal vez. Evitará que Akif, quien mató a Kaan Kadir, vaya a la cárcel solo por el amor de su padre. A decir verdad, las experiencias de Kaan fueron realmente tristes. Después del dolor que Akif infligió a la familia Eran, el sufrimiento que infligió tanto a Kaan como a su propia familia. Realmente muestra lo mal corazón que es. Francamente, creo que es un comportamiento incorrecto que Doruk reaccione ante su padre, así como es un comportamiento correcto. No enojarse y hablar de Kaan cuando la... ve sufrir. Parece que Doruk necesitará más lecciones de bondad de Asiye nuevamente. Por lo tanto, si Asiye se entera de estos eventos y se da cuenta de que... Doruk ha sido cruel con Kaan, a quien se enteró de que es su hermano, supongo que Asiye le dará... una reacción significativa a Doruk. Entonces, justo cuando la ruptura acaba de terminar para Almohadilla Asdor y su amor se renueva una vez más. Doruk una vez más puede alejar a Asiye con su propia mano. Además, los ecos de las palabras de Akif que rompieron el corazón de Kaan frente a todos. Y su expulsión de la escuela se hablarán entre los jóvenes. Creo que no será bueno para nuestra pareja si Asiye se entera de los pensamientos y la insensibilidad de Doruk. Así que, una vez más, no. Nos sorprendería que los vientos de la separación soplen para nuestra pareja Almohadilla Asdor. Además, enterarse de que Akif mató al padre de Asiye, Billy, parece ser el mayor. Peligro para este amor. El amor de Ivy que por Almohadilla Aybert. Entró en un proceso difícil con el hecho de que no podía reunirse con Berk a pesar de estar enamorada. La reacción de Homera Berk y finalmente el obstáculo de Sengul. Después de eso, ¿qué más necesita hacer Berk para que Sengul se perdone a sí mismo? No puedo evitar preguntar. Si un accidente o peligro le ocurre a Sengul, ¿quién? Viene a llevar a Ivy que a la escuela todos los días, si Berk lo previene, estaría convencido Sengul de que Berk es una buena persona. Espero que los obstáculos en el amor de Almohadilla Aybert desaparezcan lo antes posible. Y supongo que podemos ver esos tiempos traviesos y días felices para Vampir y Vampirella nuevamente. Finalmente, el tema de Homer Susan fue uno de los más curiosos de la última semana. En este episodio, vimos una vez más que se están creando las bases necesarias para que Homer y Susan se conviertan en pareja. En otras palabras, a Homer le gusta un poco Susan y fue a la casa de los hermanos Susan y se puso en contacto con ellos. Por primera vez, la situación obvia y clara es que Homer y Susan se harán pareja, ya que se ha cancelado el personaje de Dora, que anteriormente se decía que estaba incluida en la serie. Mis hermanos amaron a mis amigos por favor no olvides suscribirte y enviar tus comentarios y apoyo para la continuación de vídeos. Mantenerse sano. ¡Gracias!